Muchas gracias, secretaria general. Ahora, Cristina Uyred Cortines, como representante de la Fundación Ascivilis y como representante de sí misma y de diputada del Parlamento Europeo, tiene la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marisa Concella, a todos quienes han venido aquí y a todos los que van a intervenir. Yo ahora voy a decir unas breves palabras, luego ya intervendré más a fondo, pero quería hablar un poco desde el punto de vista de las fundaciones. Me parece a mí, y siempre me ha parecido desde que empezamos en el Parlamento a trabajar sobre los fondos estructurales en esta etapa, que era un nuevo paradigma lo que teníamos delante. Era un cambio absoluto y un cambio absoluto en tal medida que va a exigir una orientación de todo el sistema, algo de todo el sistema. O sea, no se trata solo de que los objetivos son distintos, sino que los protagonistas son diferentes. El papel del Estado va a tener que ser diferente, el papel de las administraciones públicas también. Y todo eso significa un proceso de renovación permanente para que la sociedad se pueda renovar a su vez. Es decir, que no se trata solo de que queremos innovar de pronto. No, hay que crear un contexto para que la innovación sea posible, para que sea aceptada por la sociedad. Y en eso lo ha dicho muy bien la secretaría. Es que es esencial que el contexto cambie para que nos lo creamos. Y si no, no puede marchar el sistema. Entre otras cosas, porque es que ya el protagonismo deja de ser la administración. El protagonismo tiene que ser la sociedad. Y ese cambio es brutal. O sea, hay que crear riqueza, hay que innovar, hay que crear empresa y hay que modernizar el sistema productivo. Y el sistema productivo no es un sistema productivo público, es un sistema productivo privado, porque vivimos una sociedad de mercado. Entonces, desde entender lo que es la innovación, que Mayra te hablará luego, pero que indiscutiblemente, por ejemplo, ha habido un debate en el Parlamento muy grande, en el cual decimos que la investigación es conocimiento, pero es que la innovación necesita el mercado. El mercado es el que reconoce y valida la innovación. Si no hay mercado, no hay innovación. Es decir, tienen que comprar el producto, tiene que servir para algo. Con lo que quiero decir que un producto, como yo pongo siempre el ejemplo de la rueda, se inventó hace 5.000 años. Y no se nos ha ocurrido, tontos de nosotros, ponerla en las maletas hasta hace 15. Luego, quiere decir que la innovación también, a veces, el que inventó la rueda, yo creo que no era un innovador. El otro día debatía con alguien, me decía, es un investigador. Yo creo que es un investigador porque sirve para tantas cosas, que las ruedas están en nuestra vida. Pero hemos estado cruzando la India, llevando a hombros o en manos de animales los productos, y la maleta no la hemos inventado hasta hace cuatro días, el poner las ruedas. O sea, la sociedad es muy limitada, pero con todo tienen que comprarnos el producto. Es un cambio, pero sobre todo el cambio del que quiero hablar aquí, que para eso he sido el que trabajemos con la Fundación de Fundaciones, y esto es una primera actuación, es porque la sociedad tiene que entrar a ser protagonista y actor principal. Y eso significa un despertar. Las propias fundaciones, antes hacíamos una cosa y ahora podemos hacer más. Nos dan la ocasión de entrar en escena y utilizar toda nuestra capacidad social, nuestra capacidad para recoger fondos, para colaborar, para recoger cerebros, para saber dónde está la necesidad, para saber dónde está la necesidad real de participar. Por ejemplo, ¿cuántas fundaciones nos están pagando investigación, fundaciones de pacientes para enfermedades raras y otras muchas enfermedades? Hay sectores en términos de investigación que han sido promovidos desde las fundaciones. Hay fundaciones que en miles de terrenos están trabajando y ya lo están haciendo, pero ahora pueden ser beneficiarias y al mismo tiempo pueden ser actores en ese nuevo puente que necesitamos llenar de protagonismo. O sea, la Administración está aquí, pero ahora la sociedad tiene que marchar y andar solita. Y eso me parece enormemente importante. Y hay que descubrir quién vale y quién lo hace, con una nueva mentalidad. Yo siempre digo, y lo comento siempre, que es bastante fácil, porque otros lo han hecho. Y yo siempre cuento que cuando los reyes católicos quisieron reformar la Administración, que crearon la gran Administración, que fueron las Indias, entre otras cosas, nombraron a dos personas que no eran tontas, un Andrés Navajero, el geógrafo, y otro, Antonio de Nebrija, nada menos, a buscar en España dónde estaban los cerebros, dónde estaba la gente bien preparada. Y de ahí surge la gran Administración española. Es decir, hay que ver dónde está el que vale y el que puede hacerlo. De tal manera que la Administración debe ser facilitadora de puertas abiertas, imaginativas. Por eso es muy importante que en esta etapa todos caben, porque tenemos desde la innovación tecnológica, todo el mundo digital, que nos da una gran oportunidad para conectarnos, etcétera. Pero también vamos a tener la innovación en lo más pequeño, en el diseño, en la manera de presentar las cosas, en las industrias culturales, en el tema del mundo del cine, en cualquier terreno donde podamos innovar. En nuestra casa, en cualquier cosa, en una metodología de la enseñanza, en cualquier cosa se puede innovar. Por tanto, todos tienen sitio en este proceso. Y las fundaciones tienen ahí una tarea de aproximar y de marcar. Y a su vez también tiene que cambiar, y eso es otro tema muy complicado, pero va a tener que cambiar la gobernanza. El sistema de organización de las Administraciones va a tener que cambiar, porque ahora tiene que hacer otra cosa. Tiene que volverse ambiciosa. Y luego acabo con estas palabras. Hay una cosa que a mí me importa muchísimo, aunque luego ya hablaremos más de los fondos, de este proceso, que es la condicionalidad. Yo creo que la condicionalidad es el gran regalo que nos ha hecho Europa. ¿Por qué? A las Administraciones les molesta mucho ser evaluadas, porque no estamos acostumbrados a que nos evalúen. Las universidades no estamos acostumbrados a que nos evalúen. Pero es que yo creo que la condicionalidad de la evaluación es el paso próximo de la regeneración democrática. Y estoy hablando de políticas públicas y de política. El político, el actor que trabaja en política, o el administrador, que es política pública, tiene que saber que debe ser evaluado. Y lo mismo el que recibe fondos. Porque le debemos devolver a la sociedad la confianza que nos dan ellos. La transparencia tiene que ser incluso para saber si lo que ha hecho tiene éxito o no tiene éxito. Y habrá muchos fracasos, porque la innovación supone prueba y error. Pero eso también tenemos que ser capaces de entender tanto el éxito como el fracaso. Y la condicionalidad nos va a exigir que nos preguntemos si lo que hacemos sirve para algo, para que mejoremos nuestros métodos y para que otros vengan a controlarnos y a vigilarnos y a evaluarnos. Y eso yo creo que es un paso democrático en la cual vamos a entender que ya no se trata de que somos los mejores, sino que nos tienen que considerar los mejores. O sea, no yo soy maravilloso, no, no. Es que te tienen que considerar que lo que haces vale para algo. Y esto supone un cambio brutal. Y en este, repito, a las fundaciones tienen un papel esencial de intermediarias, de poner sobre la mesa temas, de participar, es más, en la coordinación, podrán formar parte, lógicamente, de las redes de difusión, de las redes de conexiones, algo nuevo, pero que también en un futuro tendrá que ser puesto de la mesa. Porque todavía, repito, en Europa no está montado el aparato completo. O sea, tenemos lo que se quiere. Tenemos el que las regiones tengan que hacer el RIS, pero luego, por ejemplo, sistemas de coordinación todavía no están desarrollados. ¿Cómo vamos a coordinar lo que se inventa? ¿Cómo vamos a coordinar y a conocer lo que se hace? Tiene que haber ahí un sistema nuevo en el cual creemos anillos, formas de coordinación entre unos y otros. Todo eso la sociedad tiene mucho que decir. Nada más, y ahora ya entraremos en la segunda etapa. Muchas gracias, Marielsa, por haber venido. De verdad, que esto es un apoyo enorme a esta iniciativa privada pública que queremos hacer. Gracias. No tenía más. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Yo ahora sí quisiera decir unas breves palabras de cuál es el enfoque que desde la calle y también como persona que estoy en el Parlamento, que, por cierto, en este momento están reunidos con las perspectivas financieras. Para aprobar el presupuesto, el Parlamento otra vez va a decir que no y luego empezamos la carrera. Sí, ayer calculábamos que la mayoría de los partidos políticos no quieren aceptar porque consideran que es poco dinero. O sea, la lucha del Parlamento es por más presupuesto, pero los británicos no quieren. Y ahí estamos con una lucha que los expertos conocen mejor quién es quién, quiénes son los que van de dinero y quiénes no. Bien, yo quería decir dos o tres cosas que a mí me parecen altamente importantes desde nuestro punto de vista. Uno de ellos es, evidentemente, el hecho no ya de que nos centremos en la innovación, sino que el hecho de que cada región tenga que hacer su especialización inteligente. Esto significa que el Estado y la Administración central tienen una función de controlar la condicionalidad y de definir programas y luego cada región va a tener sus propios proyectos, sus propias prioridades. Pero, evidentemente, el papel y el protagonismo de las Administraciones públicas tiene que ser también poner, diríamos, los indicadores junto con Europa de esos programas para poderlos evaluar porque luego el Ministerio tiene que dar la respuesta. Y es una cosa que quiero también decir aquí. O sea, una de las cosas que a mí me sorprende, me sorprendió, comprendo mi ignorancia, cuando llegué a la Unión Europea, es que cualquier cosa que una región no haga bien, quien lo paga es el Estado. O sea, es el Reino de España el que tiene que dar la cara y defender que una región no ha hecho algo que deba. O sea, que aquí no se trata solo de fondos dirigidos a una región, sino que es un fondo en el cual hay una convivencia y una compartir las decisiones de la Administración central con las regiones. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso creo que nosotros tenemos también que ayudar a la Administración central en este enorme esfuerzo de cambio y de, diríamos, de responsabilidad para elevar la calidad de las decisiones y que los programas se cumplan debidamente y tener imaginación para proponer cosas a las regiones. Por otra parte, hay otra novedad que no se dice, porque es de los puntos que se hablará hoy, pero yo creo que es muy importante, que los nuevos fondos no solo exigen que haya una especialización de que cada región elija sus propias fuerzas, sus capacidades, de decir, pues yo soy mejor en el sector de los coches o en el sector digital o lo que fuera, y que cada universidad defina su proyecto, sino que también es importante decir que tiene que haber y hay dinero y fondo para que las regiones cooperen unas con otras. Esto es una novedad que no hay costumbre de cooperar. Las regiones hasta ahora, para mí, muchas veces lo comparo con los órganos de un templo que las tubos van cada uno por su lado. Pues no, tiene que haber un trasvase y una transferencia de conocimiento. Ejemplo, si tenemos, por ejemplo, cuatro centros espléndidos que están investigando sobre la producción de energía a partir de la energía marina del mar, que están en Cantabria, en el País Vasco, en Galicia y en Asturias, lo lógico es que colaboran entre ellos y al final los conocimientos se unan. Lo mismo que están los ensayos clínicos, donde hasta ahora los ensayos clínicos, muchas veces son varios departamentos de distintos países hasta los que trabajan en un ensayo clínico. Pues ese concepto de ensayo clínico tiene que ser por sectores. Con lo cual, a la Administración central se le va a pedir el enorme esfuerzo de ver cómo organizamos esos anillos de coordinación. Porque todo esto va a que haya más riqueza. Es decir, que es una región, descubre una cosa, lo ideal es que los demás se la compren. Lo que no tendría sentido es que si mañana hay una nueva centrífuga para utilizar para investigación en los laboratorios, que solo compremos las centrífugas holandesas, lo lógico es que se sepa que existe esa centrífuga para que el mercado interior se acelere. Luego, también tendremos que ver cómo ha coordinado ese mercado interior. O sea, y esto, a mí que me gusta la novedad, me parece, pero no solo a mí, en 1546, en la catedral de... Bueno, en lo que ahora es el parador de San Marcos, en la sillería, hay grabada una institución que dice Omnia Nova Placet, toda novedad gusta. Pues yo creo que en ese espíritu tenemos que estar ahora, porque nos han colocado entre la obligación de renovar. Pues bien, en esa novedad, en ese espíritu de novedad, todo el sistema tiene que cambiar. O sea, el enfoque que van a dar las ciudades a sus proyectos, a sus inversiones, el proyecto que va... Y sobre todo hay otra novedad también importantísima, que ya no va a ir el fondo para resolver el presupuesto de una región. Esa ilusión que tienen muchos, como en este momento hay una escasez económica brutal, está claro que los representantes de las administraciones públicas casi solo piensan en la caja. ¿Cómo hago más caja para pagar los fondos? ¿Cómo hago más caja? Porque, bueno, eso se acabó. Estos fondos no son para que tú completes tu presupuesto, ni que pagues capítulo 1, ni que pagues capítulo 2. Van a renovar. Y, por tanto, tienen que pasar delante tuyo y pasar a quien está renovando, que es el innovador. Y esto va a ser un esfuerzo brutal. Por eso yo me alegro que todavía no se hayan fumado las perspectivas financieras, porque la gente no sabe lo que le va a tocar. Y ya no está haciendo sus cuentas de tu angelito a ver qué me toca, sino que están obligados a pensar cómo lo voy a gastar, cómo me voy a organizar. Ya luego vendrá el dinero y el presupuesto que cuentes. Pero, de momento, el ejercicio intelectual tiene que ser cómo vamos a abordar esta nueva etapa con este nuevo paradigma. Y eso es lo que tenemos que hacer y darnos cuenta de dónde están los puntos de cambio para entusiasmar e incorporar a aquel que no sabe que puede ser receptor. Por ejemplo, yo creo que uno de los aspectos importantes es, por ejemplo, el terreno del Ministerio de Educación, el cambio de estructura universitaria. Hay fondos para el cambio de estructura y hacer mucho más eficiente la enseñanza y la formación. Pero la formación ya no va a darse como antes, ya no puede ser, creo, una unidad que va a estar fija, que va a estar tantos salarios y que la voy a pagar porque el año 20 se acabaría la bolsa. Va a ser para renovar aquellos que sepan renovar sus estructuras para la innovación, orientarse a la innovación, para abrir oficinas, para pedir proyectos, para ayudar a que haya más técnicos de laboratorio, para que los laboratorios adapten a la novedad, o sea, otra cosa distinta. Por tanto, en el ámbito educativo, cualquier tecnología para mejorar, por ejemplo, la enseñanza de inglés, que pudieron los padres enseñarles a los niños en su casa por la tarde, puede ser buena, interesante. Es decir, en todos los terrenos. Y esto es lo que yo creo que por eso las fundaciones tienen mucho que decir. Porque hay fundaciones de todo tipo. Y por tanto, ellas, cada una, puede encontrar su sitio. Y tienen que encontrar su sitio. Y llamar a la puerta de las regiones que están haciendo su risa. Es decir, oye, estamos aquí, estamos aquí y tenemos mucho que hacer. Yo ya sé perfectamente que han estado el ministerio, que el ministerio se ha recibido muy bien, que Piñero, que no ha podido venir precisamente hoy porque es la muerte de un familiar, está atento a todas esas llamadas a la puerta, pero está claro que en este momento nuestra función es ayudar a la administración a ese paso y enseñarle para qué le podemos servir. Por eso, este acto y con esto concluyo, a mí se me ocurrió cuando estuve en varias reuniones que el ministerio a veces me invita y que me aprendo muchísimo y creo que podemos trabajar muy bien el Parlamento y la administración y me di cuenta que en casi todas las reuniones por protocolo a quienes invita es la gente de la administración. Pero el ministerio no puede dedicar que está de trabajo que ya no puede más a la difusión. Tenemos que son nosotros los que le ayudemos a difundir y que la sociedad civil, llamemos así, entre en escena. Hay un tema que a mí me parece apasionante y muy complicado que es la participación público-privada. En esos acuerdos que se va a firmar ahora para España, por ejemplo, a España le daban a elegir antes si solo era dinero para la administración pública o para obras públicas o para hospitales o para colegios o para empresas públicas que hay muchas, en España hay muchas empresas públicas, pues desde todo el sistema de ADIF y todo el sistema de no menos empresas públicas o si también entran los privados. España siempre eligió lo público y ahora por obligación y yo creo que por convicción España tiene también que dar cabida a lo privado. Con lo cual hay que desarrollar las reglas de cómo se va a gestionar la participación privada. No está diseñada todavía. ¿Qué quiere decir eso? Que Hacienda y los auditores tienen que montar un sistema para ver cómo nos sube Andrea que estamos empezando. Los auditores tienen que hacer un nuevo sistema de evaluar la inversión privada, cómo se evalúa el gasto y cómo se audita para que luego no haya problemas con que haya que devolver los fondos.